No, no, va afuera. Largaron el premio diario La Mañana del Neuquén. Salve hacia la delantera, por el lado inferior, el 1. Se tiene ventaja sobre el 4 y 6, que van rápidamente a buscar el puntero, abierto el 2. Los competidores se aproximan al codo, el 1. Vescuezo de ventaja sobre el 4, a cuarto y medio el 6. Por dentro se filtra el 2, luego el 3. Mitad de codo sin variantes, 1. Medio cuerpo de ventaja sobre el 4, carga abierto el 2. Por dentro el 6, luego el 5. Hicieron el ingreso al tiro derecho final. 1 y 4 luchando por la primera colocación, carga abierto el 2. Luego el 6, últimos 100 metros de la prueba. El 4 estira ventaja sobre 1 y 2. Pocos metros para el disco. 4 con ventaja sobre 2 y 1 y cruzaron el disco. 6 con ventaja no más, hermano. Y te voy a tirar los caballos, y te voy a ir a los caballos. Este caballos no lo Further, no lo podéis émar, del 19. No lo podéis ir. ¿Cuánto echamos? A parte de la caña está pesada Y que no se puede atacar A parte de la caña está pesada A parte de la caña está pesada A parte de la caña está pesada A parte de la caña está pesada